Música Nos encontramos aquí en Puerto de la Aja en un sitio en la orilla del mar donde se llaman Las Barretas en la playa que está aquí Las Barretas, aquí en Puerto de la Aja y... Sí, y vamos a hablar con Don Manuel Don Manuel Nieves Rodríguez y nos encontramos aquí ya con el fondo de la Rosa del Agua no sé si se va al fondo aquí un poquito lo que pasa es que no podemos, tenemos una imagen fija porque no podemos hacer otra cosa Don Manuel es una persona que es muy entendida en temas de cabañuelas y de cosas, podemos hablar de Cofio de Cosco de los pajeros de Barrilla y de un montón de cosas, ¿no? Pero vamos a ver si en un ratito por lo menos podemos hacer en 10 o 12 minutos por el tema de las cabañuelas que son las tradiciones y costumbres de Canarias, ¿no? y puede empezar un poquito por el mes de noviembre y demás Don Manuel, ¿cómo lo enfocamos, Don Manuel? Comenzar por el mes de noviembre que se llama la cabañuela de las niñas Ya La cabañuela de las niñas era una señora que había aquí en Fuerteventura que le daban a los medianeros cebada para que sembraran en seco para avanzar la agricultura cuando lloviera pero resulta, eso es lo que, ellas se fijaban en que los camellos que tenían en los corrales, le atentaban la corcoba o la joroba al camello y si estaba humedad les daba semillas y si no, no les daba Luego ya pasamos al mes de septiembre, ¿qué es San Mateo, no? La cabañuela de San Mateo siempre es que miraban antes o se miraban al cielo y se veía por donde estaba nublado, decían que por ahí iba a llover y era una cosa que estaba confirmada ya que llovía Y nos vamos después a San Juan, en junio Las cabañuelas de San Juan, en junio, hay las cabañuelas que son las mareas de San Juan Las mareas de San Juan, la víspera del día de San Juan se hacía una raya en la arena o una mar que se ponía, si la mar subía esa noche, que era la víspera de San Juan para que el día de San Juan apareciera la marea que estuviera más para arriba o hubiera pasado de la raya esa, también era, también, podía ser un año bueno también era muy bueno que fuera así Y después luego tenemos julio y agosto que es el mar verde, ¿no? Julio y agosto es un musgo que se cría en los mariscos negros de la mar donde llega la mar, que es una cosa, una borbollilla que se ve allí, una cosa verde eso, cuando hay de eso, entre julio y agosto, también es un año que puede haber hierba y cementera aquí en Fuerteventura Y después tenemos en junio otra vez, como es, los montones de sal Exactamente, los montones de sal, recuerdo yo mucho que se hacían se ponen del mes de octubre hasta el mes de abril pero el misterio de esto es una cosa, que los montones de sal llevaban una altura, pues a lo mejor de un 2 o 3 centímetros, un par de centímetros estaba del mes de octubre al mes de abril y entonces la sal esa era toda igual, sal cogían los charcos, como le decíamos nosotros, sal natural entonces se hacían como si fueran unos pajaritos, pero muy pequeños una distancia de uno de otro, de 5 centímetros más o menos y el misterio era que 3 montones se derretían porque se pasaban eso primero por la hoguera de San Juan y se daban sobre una tabla al sol y al sereno con un desnivel de 2 centímetros la tabla, o menos y se derretían dos montones y se llevaban siempre en cuenta eso que en eso cuando se derretían esos montones en esos meses llovían, que son de octubre a abril Luego nos metemos en el 25 de julio, que es la barra de Santana, ¿no? La barra de Santana es entre del norte de Tetil y el rincón de Entamariche una barra que se formaba ahí y cuando estaba la barra de Santana, que se veía por la mañana que amanecía la víspera de Santana un año también que se sabe que llovía Luego el 22 de marzo, la cabañuela del tiempo El 22 de marzo, la cabañuela del tiempo que si el 22 de marzo, de donde quiera que esté el viento está, todos los meses viene de ahí Después de estar las mares de invierno te pone tigre aquí de Jandía En el mes de invierno hay una Tigre de Jandía es, ¿no? Sí, en las mares de invierno hay una cueva ahí cerca de Cofeto por ahí está hay una cueva y se sentía que le decían el tigre de Jandía se sentía el ruido de la mar cuando llegaba hacia aquella onda y se sentían los pueblos del centro de la tierra sentía todo lo cual hoy no se siente por el ruido de los aviones y cuando sentía se dice, el tigre de Jandía agua a los tres días ¿Y después las carmonas? Después estaban las gamonas esas que salían Gamonas, gamonas Estaban las gamonas que salían en los pendientes de los barrancos salían si la gamona esa ya unas pigas si las pigas granaban era muy buena seña y se sabía que llovía y había grano pero si las pigas salían y se hacían las pigas se caían o lo que fuera no había nada ¿Y las hormigas después? Las hormigas cuando se tapa la tierra le decían a las penas en un montoncito de tierra se decía a la gente mira va a llover que mira las hormigas como están tapadas ¿Y Maridía? Maridía es una cueva que está ahí debajo de Tindaya por ahí por el frente de Tindaya que se llama cuando suena Maridía hay agua a los dos días ¿Y luna de septiembre? La luna de septiembre y la luna de octubre siete lunas cubren y si la luna de septiembre se hace del norte o de la brisa como decimos nosotros aquí todos los meses viene para ahí Entonces ha contestado la pregunta del mes de septiembre y el mes de octubre también ¿no? Exactamente las dos lunas dice la luna de septiembre y octubre siete lunas cubren Ya ya pues don Manuel está bien todo esto además se lo sabe de memoria porque tenía un pequeño guión aquí y podemos hablar también del tema del cosco cómo se hacía porque el cosco se usaba para para o sea como era un poquito no sé de color negro y tal se llevaba un charco para lavarlo y luego se tostaba para mezclarlo con gofio trigo porque era bastante amargo ¿no Manuel? Sí El coco te voy a decir cómo es el coco el coco no sale sino en los años que llueve pero en los años que llueve había cementera también se cogía trigo y cebada para hacer el gofio pero ¿sabe qué pasaba? que cuando se terminaba de recoger el trigo y la cebada la agricultura se terminaba de recoger en el mes de septiembre se dedicaba la gente a coger el cosco y hacerlo unos pajeritos de la altura de dos metros o lo que se alcanzaba a hacer del suelo entonces el coco ni se pica y aguanta muchos años ni el pajero se acamba ni se moja y entonces ese cosco se dejaba a esos pajeros para cuando no había no había trigo y se va porque venían los años ruines se llevaba eso al mar y se lavaba en los charcos unos charcos que le llaman lavaderos que está en la orilla del mar muchos lavaderos de esos se mojaba se ponía remoja se lavaba unos palos le daban y lo volvían lo mojaban porque la cazuela del cosco no se abre sino cuando hay agua y luego más tarde ya cuando estaba seco un poco y tal se tostaba para molerlo y cuando estaba digo yo y después cuando estaba alto de la mar se podía pasar por agua dulce y secarlo entonces se cogía y se tostaba y el grano verdadero que era para ponerle a él para mezclarlo que también se podía hacer solo era el trigo y el tema de la barrilla se hacían pajeros don Manuel y que hace se mezclaba esa barrilla cuando se secaba con estierco con más cosas se lo comían los animales o también de la barrilla se secó se llegó a sacar gofio o no de barrilla no no de la barrilla no se hacía gofio la barrilla lo que tuvo se ganó dinero aquí en ella te voy a explicar cómo fue la barrilla la barrilla se traía a la orilla al mar donde había agua o sea podía hacer también el campo donde hubiera agua se hacían unos nitos de 80 centímetros de alto por un metro de diámetro entonces la barrilla se iba quemando ahí dentro echando barrillas quemándose entonces esa barrilla se hacía cuando estaba quemada se le ponía agua y se hacía una lama como si fuera barro por ejemplo entonces después se cogía y se dejaba que se congelara un poco y había un hierro como si fuera un machete que tenía un palo muy alto y se cogía se hacía en cuatro trozos en cuatro partes entonces se rompía por un lado el ornito aquel se sacaban los cuatro de barrillo que la barrilla esa tuvo un valor muy bueno aquí porque se invertía se llevaba para Alemania se llevaba a Inglaterra y para otros países para hacer jabón y potencia y cosas de esas tenía sosa cáutica o lo que fuera sosa cáutica yo recuerdo que la parte de la herradura y por ahí otra gente también me dijeron de que había varios ornitos esos pequeños metidos en alguna roquita pequeña y tal incluso yo llegué a ver hace poco tiempo una de esas donde hacían la barrilla que de tanto quemar el aire de tanto tal se quedó lo que es el ornito el hueco ese todo cristalizado exactamente yo recuerdo en las casas allí en la Rosa del Agua había un almacén que estaba sellado y recuerdo yo de ver muchos años que después aquellos se fueron echando escombreras de los tellos de las casas que se arreglaron y se entulló aquello había piedra barrilla que por ahí era un sitio donde se embarcaba la piedra barrilla la piedra barrilla tuvo un valor muy bueno portaba Don Manuel Nieves usted es un libro abierto aquí además estamos aquí para todos los que nos están viendo además como podrán ver de fondo igual está desenfocado el fondo y enfocado un poquito más la imagen de Don Manuel Nieves Rodríguez y del que está entrevistando Rafael Pérez Tamariche la verdad es que usted sabe bastante podríamos hablar cinco minutitos más de otra cosa que también Don Manuel no sé si usted está conmigo la verdad que los años ruines como usted decía y cuando eso no teníamos turismo ni teníamos nada por lo menos en Fuerteventura sino muy poquito se estuvo viviendo mucho tiempo de la piedra de cal se estuvo viviendo mucho de la falfa y también se estuvo viviendo del tomate que gracias al tomate se exportaba a Inglaterra a Holanda y a muchas cosas y se escapó aquí se mató mucho el hambre también ¿no Don Manuel? Sí señor se mató mucho el hambre cuando el tomate cuando varias plantaciones que se hicieron aquí como se hizo después más tarde el Enequén que también se hizo se hizo después varias plantas que se han hecho aquí y también aquí en Fuerteventura también se exportó mucho que fue para La Palma y Tenerife los cereales con el trigo y la cebada y todas esas cosas Sí Don Manuel perdón cuando usted dice lo del Enequén para que la gente lo sepa que hay gente que no lo sabe son el tema de las piteras que lo usaban también lo tenía aquí una empresa que era fibra dura que utilizaban para portarlo para hacer el hilo ¿no? Sí señor eso se exportaba que se hacía aquí por la zona de Villa Verde que exactamente Villa Verde toda la parte esa de los apartaderos y todo eso había unas plantaciones que se veían trabajando obreros y obreras en fibra dura que eran la piteras exactamente la piteras bueno la piteras le daban otro nombre a ellos Sí, sí, sí Pues nada Don Manuel si usted tiene algo más que decir desde aquí desde Puerto Laja en la zona que decía usted en la zona que estábamos Estamos aquí en Puerto Laja al norte de la iglesia de Puerto Laja donde le llaman las barretas estamos haciendo la grabación esta la estamos haciendo para que todos sepan cómo fue Fuerteventura un algo y tener una referencia de lo que fue Bueno, decirle que estoy hablando con Don Manuel Nieves Rodríguez ¿y cuántos años tenemos ya Don Manuel? Yo me faltan tres meses para cumplir los 93 93 años 93 años y la verdad que la cesera bien porque la tiene bien yo le felicito hombre los pies no ayudan algunas veces la cervical y demás pero son allá que como que tiene un coche viejo igual efectivamente ya uno está poniendo viejo pero digo una cosa de la cabeza precisamente me acuerdo de cosas que pego a contar y no termino nunca porque yo no pongo argumentos yo hablo lo que es real y lo que tengo herencia de los antepasados míos que tuve siempre me crié con personas viejas y me explicaban de muchas cosas Don Manuel y usted hace edad a los 93 años cada vez que se levanta por la mañana me supongo yo usted dé su opinión y sus ganas y su manera de decirlo usted se levanta con ganas de ir a la huerta de ir a hacer cosas si hace falta ir a comprar y hacer las cosas de la casa o ya no le ayuda mira yo de comprar yo de comprar ahora mismo no estoy mucho al tanto de eso porque a mi hija la compra pero en las huertas y en la sembrar y en plantar y esas cosas todavía sé todo como es y me gusta hacerlo cuando puedo algún ratito también de hoy compañía a mi hija bueno dígale un mensaje largar un mensaje aquí como hablamos más horero o decirlo o enviar un mensaje a toda esta gente nueva esta nueva sabia que está al campo abandonado incluso a los políticos también sin nombrar a nadie también un mensaje para ellos para que limpien esas presas y esas cosas yo sé que algunas veces soy un poco pesado en decir todas estas cosas pero para que siempre porque del turismo si vivimos por supuesto que sí pero de estas cosas yo creo que no se tenía que perder estas tradiciones las tradiciones viejas que teníamos nosotros antes aquí de aquella gente que lo hizo con muchos trabajos todos esos valles que están con esas paredes todo lo que está para sembrar para recoger y para vivir de lo que daba al campo y la ganadería no hay que perderlo porque de ese encuentro una cosa yo hablo una cosa que para mí no sé si está bien si está mal para ustedes pero para mí lo estoy hablando la realidad yo me gustaría que no se perdieran las tradiciones de nuestro antepasado y que todo se recordara y que no se olvidara eso ya ya pues nada don Manuel muchas gracias por este ratito que hemos pasado aquí bueno costó más trabajo venir del puerto de su casa aquí hacer el montaje del plató este aquí natural y un poco artificial con las sillas de pales pero bueno aquí estamos yo le doy las gracias yo le voy a dar el micro primero la mano de las gracias don Manuel y luego le doy el micro para que usted se despida de todo el mundo mientras yo llego allá o sea que hable usted un poquito mientras yo llegue se despide bien yo mientras pueda me gusta llevar una mano en todas estas cosas recordarle todas estas cosas a las personas que son jóvenes para que sepan y comprendan lo que pasamos los antepasados los viejos nuestros la gente nuestra pasada esta gente toda no hay que perder las tradiciones de ellas se puede estudiar otras cosas y hacerse otras cosas pero no olvidemos nunca lo que es nuestro no hay que perder